Ahora si ya podemos iniciar el power set ya estamos de vuelta acá ya estamos de vuelta y vamos a ver a Pero con el Steam contra Hellover utilizando a Snake entre todos los personajes que tiene a su disposición no había esperado yo ver al Snake acá salir a jugar pero vamos a ver por un poquito más lento a los anteriores pero que no me moleste acá el Steam es conocido por todos los como que se puede aventar por debajo de muchos años de Nike porque Nike viene la ventaja también de todos los inclusivos de todos los años que le hacen a los bloques y también la alta potencia de sus movimientos comparable a la de Steam Incluso cuando tenga el diamante es lo que se tiene que cuidar en el Steam que es la enorme potencia y de los fans que es para él a agarrar con el command grab del carrito y el poder se acaba y oye y oye este busqueado como que lo dicen lo decisivo de acá también y todo 150 contra 121% y el por el pico de diamantes justamente en el cuerpo 121 contra 0%, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, se aproximan acá, se está encontrando la manera de quitar el topo generado en contra, pero, y mueve Parry, oye, vamos a ver como se abalanza el, 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 el 78%, y ya se lo está haciendo así, ya estamos pescando con ese, el, extremadamente fuerte, que ahora conocemos, 164, por cierto, cortamos mucho el Raid, Overthrow, vamos a, vamos a, vamos a, sacar de fuera del escenario, 175, 325, pero no, pero se le acabó, y el cubo, al Cypher ahí, y nomás, no está acabando, no, no está encontrando la manera de acabar con el stock, 121 contra 0%, quiero ver contra fero joining 777, porque tenemos, tenemos, tenemos cuatro, ahora sí, puede, oye, bueno, comenzé cuatro, y actualmente va a poder, para el, ya no tengo que saber nada, pero estaba muy cansado a Hail Overthrow, mi primer juego acá, Vamos a ver si puede Reversear el Tercer, el segundo juego De Vamos a ver A Carlos como el Steve Stop the battle Alex Vamos a ver A Cepero vamos a ver Está saliendo acá Total Total Y te lo he puesto a Nate Ser un personaje un poco más metódico Mientras que Cepero puede ser un personaje más agresivo Y también Hemos visto varias veces Que es Uno de los mejores Ver los mages que le puedo hacer Vente a Steve Con consistencia también Con ese rango que tiene Con esa ala que También posee Para poder deshacerse De Los gozos de Steve Y ahí está La sentilla también Para poder Pushear con Extrema fuerza Los movimientos que tiene Steve La sentilla pues Hiciendo demasiado daño También Y Harto mapa Y Steve Mausillo de personaje Más pesado de todos Teniendo un peso Simplemente promedio Acá ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Para la que quiero ver! No tenía recursos acá Para poderlo hacer Me está comiendo Como Dele Nota De Construcción De Todo Vamos a Feri Y ahí van Y hacemos El diamante acá ¡Ay! ¡Pero es lo que estoy hablando! La sentilla Puniciando Con toda esa fuerza Al carrito de minería Ahora vamos a utilizar El oro Y vamos a tener Ventaja De En vez de El poder Puro Y está 67 69 No hay demasiado Daño Pero como No hay duda De que Como Van a caer Con Ah Certeza Ahora ya Tenemos Ahora sí El diamante Un equipado Acá 62 32 41 Por cierto ¡Oh! Muy buena Captura ¿Cuándo es un día? Pero sí Paro Pero sí No hay por Recuerda Pero ahí está Lala De vuelta Y estamos Litos Para poderlo 90 Apuntas 700 Por Pero Le va a ser Mucho Paro El carrito De minería Afero Deciéndose De Lala En nombre Rápido Es 84 Por Cento Por Pero Se nota Que Es Cerro De todo Modo Una Mejor Decisión Cambiar Al Personaje Que Mantener De Full Snake O Pero Lala Sentilla No Lo va a Contar Pero Va a Contar El Último Boy Que Si Su 40 Por 100 Contra 110 La Puede Unir En Cualquier Momento El El Es Muy Metódico Para Evitar Que El Ala Salga Más Deporado De Lo que Quiere Y Al Mimo Tiempo También Evitar Ser Víctima De Los Combos De Subir Tengo Dos Tienes Para Poder Contra Interactual El Junque Y Dándole La Montaña De Venitear A Pero Con El Outfield De Oro De La Centilla O Tengo Capturada Recuperación 87% Y Ya Salió Al Jugar 21% Allá Salió Todo El No Y El Daño Que Puede Hacer Ser Del 52% Tiene Que Tengo Mucho Cuento Y Está Esperando Junque Con La Centilla 100% No Se va A Deshacer Del El Top Oh Y Ten Cuidado Con Es Escudos Tenemos La Espada De Oro No Tenemos El Diamante Tipado Así Que Pero Debe De De Aproximarse De Mucho Cuidado Acá 115% No Va A El Cercet Porque Se Salió Del Junque Muy Rápidamente Se Con 28% Otra 94% Cómo Va A Jugar Y Cómo Van A El Cercet Ambos De El Top No Va A Quitar El Stock Ahí Pero Pero Cayó Víctima Del Bait Del TNT Pero Posicionándose 2-0 En el Marcador Contra Kelo B No No Está No Supo Pobrechar En la Ala El Max Volcan No Se Encuentra La Pizza Start The Battle I Never Feel Like So Different Now It Doesn't Seem Like We've Been Far Up Start The Battle Mister Game And Watch Power 3-2-1 Go Ok, ok Y ahora el tercer juego, pero contra Hellover, Game & Watch esta vez, el tercer personaje que ha salido, cual de los que Hellover sabe utilizar, vamos a ver si él es el que le puede hacer frente a si se enfrenta, porque esto es como la Madera, caramba Ya Tenemos que en un, constantemente, ya 30 segundos, 90% con un ramo, como ves eso, Edio? Pues ya conocemos los niveles, capaz de hacer esos combos que incrementan increíblemente rápido, porque tal que ya sea madera, ya sea el fogo, tierra, ahí va y el diamante, y el diamante, todavía con más rapidez, ven, aprovechando, dos entradas y ya tienen 10% Tanks, ya con un carrito, no se puede, 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 cito, 28% contra el 4-4, va a tener que jugar un neutral un poquito más besoico, que no ven, algo así como el diamante que está, más de ese gato Ahí vemos ya, pero, los mackers, a ver si pega, no le va a pegar pero, el juego normal si le va a conectar, y con toda potencia también Ya vemos un juego muy a favor de pero, no veo donde, que el ober pueda hacer algo, o sea, está muy en contra, oye, ahí está, ya está respondiendo, ya está respondiendo El señor, 87%, 87%, pero, de todos modos, ahí está el diamante, haciendo el emparo también, hay que lo ver 35%, en tan solo dos movimientos Ya sacó el diamante, ya tiene nuestro diamante Y ya se lo fue Pues, ya, rápido vuelve a pegar el diamante Así es, y, y, y... Weed a tiempo, a lo que venimos Exacto, y a lo que venimos es a tirar diamantes, y a pegarle con toda la potencia Está ahorita, eh, esperamos que la vida anterior, Ferro le hizo tan así ¿Viste esto? ¿Viste eso? ¿Viste cómo lo jaló el cubo de Mike? Así nomás No, se recuerda con el estilo La, eh, veamos que, ahorita, Ferro lo que está haciendo son puros daños hormigas Con la primera vida, con dos entradas, son la vida. Ahorita es puro año libre, pro año libre. Ya vemos lo ver con la primera vida. Y apenas la primera vida y apenas también rompiendo. No tenemos aquí diamantes con el cual trabajar, pero sí tenemos el pico de oro y todo. No tiene demasiada duración, pero pues yo no sé si sabes que el oro tiene predatata más rápido para todas, además de carácter. Sí, sí, el oro lo hace más rápido en todo el movimiento. Exactamente, y eso significa que te puedes comer combos no te dañinos, pero sí más rápido y más fácil de conectar cuando lo tienes. A tu personalidad es que es muy... Esa es muy roto porque se hace cualquier cosa que te mueve. Y carácterlo es muy rápido, muy rápido. Exactamente, eso es algo que... Eso tiene mucha razón, es algo que no nos espera mucho la gente porque también los bajos de madera y de oro pegan con el mismo bomba, pero tienen mucha razón, que es más fácil acabar con el stock con el oro. Llega 100%, 109. Esto puede ser el fin de que lo ven en él. Es un juego muy difícil, está corriendo, está jugando con el corriente. Ya ves, ahí se va, no, nada. Parece que va a aumentar. Ahora sí, es muy raro, pero muy difícil. Ahí está desquitando con la cajita, tómalo, quito la silla. Y todo suelo en el pared, ¿qué estás viendo? Y ahí está, el pico en la cara, con ese backer, con ese clásico backer, que te mató 100, más de 8, con el 90, antes que el 120, ya lo culminó. ¡Suscríbete al canal!